muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel, tablas dinámicas y gráficos dinámicos sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas hola Douglas buenas noches hola María, buenas noches, bienvenida ¿qué tal? bien, gracias, con lluvia cansados ay si vieran que casi me iba a tocar decirles ahí a los de inglés corporativo que no iba a dar la clase porque se fue la luz como cuatro veces hoy ha sido el día más copioso acá y lo peor es que se levantaron las láminas de una casa y aquí en mi casa me cayeron unas ramas de un árbol que hay aquí cerca ay, así estuvo estuvo épico la verdad créanme que ahí hemos andado ahí con con la vuelta esa de de estar quitando prácticamente los escombros porque sí he estado viviendo muy fuerte así es que por ahí me decían pero mañana va a descansar no, no crean mañana no carlos carlos hay que hacer un poquito más el micrófono o el auricular porque así se lo escucha bueno, yo en lo personal lo escucho lejos los demás me escuchan lejos María un poco suave se le escucha sí, es que lastimosamente estos auriculares que tengo son de la marca Microsoft pero fíjense que no me suben más el volumen no sé si todavía me sigue escuchando lejos Gustavo pues la verdad con la olla de la lluvia sí, se sigue escuchando un poquito lejos pero ya voy a ver cómo le hago permítanme voy a cambiar de auriculares y ustedes me dicen permítanme ¿Me escuchan? Si se le escucha mejor Gustavo Gracias Mejor Es que uso esto Porque cuando está lloviendo Soy yo el que parece que estuviera gritando Permítanme Muy bien Bueno, vamos a Les voy a hacer la presentación Fíjense que el día de ayer Vimos un tema ¿Verdad? Dentro de la parte de los Campos ¿Verdad? ¿Verdad? Y este Quería comentarles de que Hoy vamos a hacer Un vistazo rápido Parte de la teoría De lo que avanzamos Porque ayer avanzamos bastante ¿Verdad? En la parte del campo de De fórmulas ¿Verdad? Entonces Vamos a A practicar por ahí Con una parte que Ustedes van a sentir Como que si estamos viendo Permítanme No sé por qué esta cosa Se me dio Permítanme No sé Es que no sé por qué Me está dando Problemas El navegador Permítanme Permítanme Vaya Hoy sí Les apareció a ustedes Que tenía la presentación ¿Verdad? Pero a mí no me aparecía ¿Me confirman ahora? Me avísen Sí se ve Sí se ve Sí se ve Ok 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 Muy bien Bueno Vamos a comenzar entonces Con la sesión ¿Verdad? Le voy a pedir Los que puedan Que estén participando Para que estén participando Con nosotros ¿Verdad? Siempre Con el pin ¿Verdad? De que aprovechemos Al máximo Todo lo que es Esto del curso ¿Verdad? Vamos a ver El día de hoy Fíjense bien Un tema Bueno El tema Ya lo hemos venido Viendo Como les decía Al inicio No podía yo empezar Este curso Sin práctica Entonces Hemos venido Adelantando Un poco ¿Verdad? El contenido Porque si no Aquí hubiera habido Varios Que se me hubieran Aburrido un poquito ¿Verdad? Pero Como aquí lo que se trata Es empezar De cero Vamos a ver Si le subimos Un nivel Más adelante A esto Con Power V Entonces Vamos a ver Qué tal Si este curso Tiene aceptación Nos vamos Me voy a echar A la tarea De hacer El de Power V Que esa es Otra herramienta Que es Aparte De Excel Pero Pero Funcionan En conjunto ¿Verdad? Entonces Vamos a ver Qué tal Y Y Y le vamos a echar Ganas Ahí al siguiente Antes de Iniciar Vamos a ver Cómo se encuentran El día de hoy Yo creo que ahí Falta uno El de llorando Sería como el Ideal por la Junie ¿Verdad? Pero ¿Cómo se encuentran El día de hoy Chicos? A ver Ahí en el chat Si no quieren Si no me quieren Contar Y los que me quieran Contar Me dicen ahí Cómo se encuentran Veamos Cómo se encuentran Hoy Nilton Buenas noches Profe Y buenas noches Compañeros Yo creería Que estoy El El Segundo Del De la primera Fila Ah ok Estoy genial Sí Estoy genial Excelente Excelente Muy bien María ¿Cómo se encuentra Usted hoy? Falta Cansado Sí Es cierto Falta Cansado Pero triste La número uno Ah ok Contento Pero cansada Dice Sí Así nos pasa No se preocupen Milton Ah ya nos dijo Por ahí No Cansada No está Dice Alison Es cierto Gustavo Dice El de en medio Sorprendido ¿Por qué será Gustavo? Rebeca dice Douglas dice El siete Veamos Triste No hombre No hombre Rebeca dice Estoy contenta Delmi contenta Este Vamos a ver Milton Estaba con usted No nos dijo Ah la primera De la segunda Fila Dice Fila Perdón De la primera Fila Segunda Ah genial Excelente Dilsia Creo que todavía No se ha pronunciado Dilsia Estoy genial Excelente Moisés Moisés Quiero ver Quien es Delmi Creo que Ya dijo Ah si ya Don Ricardo Se va conectando Tal vez por ahí Nos dice Cómo se encuentra El día de hoy Don Ricardo ¿Qué es? Buenas noches A todos Compañeros Carlos Pues mire Con lluvia Viniendo Desde el Zacate De camino Yo feliz De mi trabajo Y Algo cansado Sí Pero aquí vamos Excelente Esa es la actitud Don Ricardo Esa es la actitud Cansado Pero contento Dice Eso es lo importante Correcto Solo estoy De oyente Pero ahí estamos Poco a poco Ok Excelente Muy bien Nuevamente A ver De invitarlos A que Pongamos ahí Mucha atención Al contenido Porque Lo podremos haber visto Prácticamente Pero Ahora lo vamos A ver Un poquito Teórico Y vamos A ver Otro Apisito Por ahí Verdad De este tema Modificar el tipo De cálculo De una tabla Dinámica Si bien es cierto Hemos venido Desarrollando Diversas Configuraciones De tablas Dinámicas Pues hoy es el turno De verlo De la parte Del tipo De cálculo A que me refiero Bueno Ya lo vimos Y se recuerda Lo vimos El día de ayer Pero que vimos El día de ayer El día de ayer Vimos Como configurar Como configurar Simple y sencillamente El área De valores Se recuerdan ¿Verdad? Eso estuvimos viendo El día de ayer Entonces Ahí podíamos Cambiar El tipo De cálculo Entonces Vamos a Introducirnos Un poco En este En este tema Y en la parte Práctica Les voy a enseñar Algo que Espero les guste Les guste Muchísimo ¿Ok? Entonces Vamos a aplicar Modificaciones En el campo Usado Para los cálculos En la tabla Dinámica ¿Sí? Eso es lo que Vamos a hacer El día de hoy Vamos a comenzar Diciendo En esta parte En este nivel Que ya tenemos De conocimiento Yo espero Que ustedes Estén revisando La teoría Espero que ya Se hayan descargado El manual De la plataforma Todo lo que Ustedes están Viendo En la presentación Todo está ahí Simple y sencillamente Que aquí está Ordenado Y está puesta Digamos así La información Más Significativa E importante Del tema De ahí De ahí Lo demás Pueden ser Son ejemplos Entonces En las tablas Dinámicas Como lo habíamos Dicho El día de ayer Se pueden usar Las funciones De resumen En los campos De valor Para combinar Los valores De datos De origen Subdecentes Fíjense bien Que si las funciones De resumen Y los cálculos Porque podemos Personalizarlos No proporcionan Los resultados Que se quiera Puede crear Sus propias Fórmulas Mira que interesante ¿Sí? Puede crear Sus propias Fórmulas En los campos Y elementos Que se calculan Aquí da un ejemplo Podría agregar Un elemento Calculado En la fórmula De la comisión De venta Que puede ser Diferente Para cada región Nos va a dar Un contexto Veamos el ejemplo En la tabla dinámica En donde se ve Incluida automáticamente La comisión En los subtotales Y en los totales Generales Veamos Muy bien Para calcular Los valores En una tabla dinámica Podemos utilizar Cualquiera De los siguientes Tipos de métodos De cálculo O todos O uno O todo Como dice Funciones De resumen En campos De valores Estos datos En el área De valores Resumen Los datos De origen Subyacentes En la tabla dinámica Por ejemplo Acá Fíjense bien Nosotros tenemos Bueno Aquí es una tabla Bastante corta ¿Verdad? Donde tiene Sur Sur Norte Sur Oeste Norte Oeste Este Este Y tiene Los meses Entonces Aquí están Sus ventas Correspondientes Este sería Como la tabla Origen Veamos Entonces Vamos a generar Los gráficos Y las tablas Dinámicas Y nosotros Ahorita Obviemos La gráfica ¿Sí? Vamos a obviar La gráfica Entonces Si creamos Bueno Y los valores De este gráfico Reflejan los cálculos En el informe De la tabla dinámica Eso Ahorita Eso Como les digo Es lo que hemos Sacado De acá Miren ¿Sí? Esto ya lo hicimos Ya lo vimos Y a partir De la otra semana Ya vamos a empezar A trabajar Con las Gráficas Dinámicas Pero Vamos a obviar En este momento Como les decía Permítame Vamos a obviar Este Este espacio Acá Uy Vamos a obviar Por este momento ¿Sí? ¿Ok? Y nos vamos a centrar En la tabla ¿Sí? Entonces Veamos Que aquí tenemos Abril Aquí tenemos Abril Y aquí tenemos Mayo ¿Ven? Aquí tenemos Los subtotales O totales Generales Entonces Esto Ya lo hemos Venido haciendo A través de suma A través de De Las diferentes Eh Fórmulas Que se puedan Aplicar ¿Sí? Ahora bien Por ejemplo Nortes Dice Diez mil Setecientos Noventa y uno En abril ¿Por qué dice eso? Porque en abril Vean Tenemos Uno Y dos Eh Nueve Nueve mil Ciento treinta y seis Y cuatrocientos cincuenta Sumarán esto Veamos Ah Perdón Eh ¿De qué mes Eran? ¿De qué mes Eran? De abril En norte Dice Veamos Abril Ah Aquí están Mil quinientos Y nueve mil Doscientos noventa y uno Son de abril Miren ¿Sí? Entonces Eh Sumamos Diez mil Setecientos noventa y uno Creo que era ¿Verdad? Ahí está Miren Entonces Lo está sumando Es lo que ya hemos venido Nosotros Haciendo Calculando Basado En En este caso En una suma Predeterminada Hoy sí En la tabla dinámica Fíjense bien En el campo de la columna Mes Proporciona los elementos Marzo y abril El campo de fila Región Proporciona los elementos Norte, sur, este y oeste Entonces El valor En la intercepción De la columna Abril Y la fila Norte Es el total De los ingresos De ventas De los registros De los datos De origen Eso ya lo sabemos Nosotros Que tienen Obviamente Esos valores Y que al sumarlos Nos dan ese Ese elemento Ahora Voy a leer Lo del gráfico Pero esto es avanzando Un poquito Al tema de lunes Y es que en el gráfico Dinámico El campo Región Puede ser un campo De categoría Que muestre Norte, sur, este Oeste En el campo Mes Podría ser solamente Los elementos Marzo y abril Y mayo Como series Un campo de valores Denominado suma de ventas Podría contener Los marcadores De los datos Que representan Los ingresos Esto es una explicación Técnica De lo que Ya sabemos Que hace La tabla Cuando Nosotros creamos Por primera vez La tabla dinámica Que usa Valores Predeterminados En este caso La suma Entonces Por ejemplo Un marcador De datos Representaría Por su posición En el eje Vertical De los valores Las ventas Totales De abril En la región Norte No se me vayan A complicar Con esto A lo que Se refiere Es a lo que Yo ya les había Explicado Anteriormente Cuando nosotros Decimos Sur Y cuando decimos Abril Por ejemplo ¿Quién está Entre el cruce De abril De abril Y sur? ¿Qué cantidad Está? A ver ¿Qué cantidad Está? 450 450 450 Ojo Entonces Estamos diciendo Que la intercepción Entre la región Sur Y el mes De abril Está 450 Es netamente Esa la explicación Que estamos Escuchando Más adelante No se vayan A decir Uy Y eso ¿Qué es verdad? Entonces Las ventas Totales De abril En la región Norte Miren Veamos En la región Norte Abril ¿Sí? Porque en mayo No hay ¿Sí? Estamos Entonces Estamos viendo Que Tenemos los campos Que están asociados Y la operación Correspondiente Vuelvo y repito No se me vaya a confundir Cuando usted tenga La mano Esta presentación Y la lea Y se me pueda confundir Esto está explicando Técnicamente Lo que se está haciendo Allá Esto lo vimos Ayer también Si ustedes se recuerdan ¿Verdad? Vimos lo que eran Las producciones Suma Contar Promedio ¿Verdad? Aquí hay inclusive Un poquito más De información ¿Verdad? Y Dice algo muy interesante Para calcular Los campos De valores Dice Tenemos Estas Serie de funciones Que Dan Origen A O que son Perdón A lo que Ocupamos En los diferentes Tipos de datos Excepto Dice Los datos De origen De procesamiento Analítico En línea Cuando Este término No lo va No sé si alguien Ya lo habrá Escuchado Pero este término Se usa Por ejemplo Voy a Hablar de una Una empresa Por ejemplo Digitex Digitex ¿Verdad? Aquí en El Salvador Que se encargaban No sé si ustedes Se recuerdan Del procesamiento De los censos En El Salvador ¿Verdad? Entonces Ellos lo que hacían Es que Pre-procesaban En el campo Es decir Llegaban a su casa Y andaban Con una Tipo Tablet ¿Verdad? Que era otro tipo De dispositivo Antes Y empezaban ¿Cuántas personas Viven aquí? ¿Quién es El nombre De la persona Encargada De la familia? ¿Quién es El jefe de hogar? Por decirlo así Papá Mamá Hijo Etcétera ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus escolaridades? Y todo eso Estaba siendo alimentado En una Página web ¿Sí? Entonces Cuando eso Se descarga Entonces Esos datos Se le llaman OLAB Datos de origen De procesamiento Analítico En línea ¿Sí? Entonces Si ustedes Trabajan con sistemas Web Este término Tendrían que conocer ¿Sí? ¿Estamos? Sigamos Por acá Están las otras Últimas cuatro Que les comentaba El día de ayer Que estas son En sí Funciones Que operan Para la parte De estadística ¿Sí? Muy bien Hoy vamos A trabajar Fíjense bien Con Varios Ejercicios Entonces Vamos a hacer Uno primero Y luego Vamos a ver La parte De La tarea Bueno Quizás tal vez Si nos da Yo creo que nos va a dar Algo de tiempo La podremos Hacer Acá mismo ¿Ok? Permítame Voy a abrir Mi archivo De Excel Vamos a hacer El ejemplo Fíjense Pero lo vamos A completar ¿Sí? Permítame Vamos a ver ¿Dónde está? Vamos a usar Este Abramos Nuestro Excel ¿Sí? Vamos a hacer Vamos a poner Los que están ahí Vamos a poner Los meses Que están ahí Y vamos a poner Las ventas Que aparecen ahí Pero vamos a hacer Muy bien Hagamos esa tablita Ahorita Por favor ¿Sí? Sí Gracias. 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 Oh, perdón, perdón, se me había activado el silencio. Vamos a duplicar esto una vez, ¿sí? Para tener 18 datos, miren, ¿sí? ¿Qué meses nos hacen falta aquí? Enero, febrero, ¿verdad? Entonces vamos a agregar enero, febrero, febrero. Y junio, para que tengamos los tres meses, ¿sí? De esto vamos a agregar, miren cómo los puse yo, enero, febrero, enero, junio. Enero, febrero, que tenemos marzo, abril, mayo y junio, ¿ok? Póngalos en este orden, ¿sí? Y lo vamos a duplicar, a copiar, perdón. Una, dos, tres veces, ¿sí? Y esto solamente lo vamos a copiar una vez, hacia abajo. Y borramos el resto. ¿Sí? Quiero ver cuántos nos quedaron al final. Treinta y cuatro. ¿Sí? Repito. Vamos a ver. Tomamos esos cuatro meses, enero, febrero, enero, junio. Lo pegamos una, dos, tres veces más. ¿Sí? Y luego copiamos todas las regiones una vez nada más, miren. Y solamente borramos, solamente vamos a borrar uno, vamos a agregar un último junio por ahí. Hagámoslo, por favor. Ya les voy a pasar la tablita, para que queden de treinta y cinco. Para que nos quede al final una tabla de treinta y cinco elementos. Después de oeste, agréguenle este, miren. Y la última sería junio. Habrían dos junios al final. Me avisan. 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 ¿Ya estamos ahí? Ok, excelente, Rebeca. ¿Los demás? Pero Rebeca me ha avisado, ¿Los demás cómo estamos? Ya. Sí. Siento que un auricular se me apagó. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí. Bueno, vamos entonces ahora con los valores. Miren, no nos vamos a complicar. Miren, vamos a seleccionar las ventas de arriba y la vamos a volver a copiar una vez y lo que sobre, que es una cantidad, lo vamos a eliminar. Miren, para que nos quede el último dato que tendría que terminar, 5,416. Hagámoslo, por favor. Me avísen. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? A este, a estas cantidades le ponemos contabilidad o todavía no, dicho. Sí, ahorita lo vamos a hacer. Solamente los estaba esperando aquí. Ok, Gustavo, muy bien. Vamos entonces ahora a convertir esto en tabla. Lo primero, ¿verdad? Vamos a convertirlo en tabla. Miren. Sí. Control T. O Control Q, como usted prefiera. Y le damos aceptar. ¿Sí? Y ya tenemos por acá lo que es nuestra tabla, perdón, origen. Ya le iba a meter la pata de esta tabla dinámica. Sí. Muy bien. Ahora aquí mismo vamos a crear la tabla dinámica. Miren. Vamos a dar clic aquí en E. Le vamos a dar Insertar. Tabla dinámica. Y aquí le vamos a decir Tabla 1, porque no tengo nada más acá que pudiéramos ocupar. Miren. Ya la marca toda, ¿eh? Sí. Y que aparezca en la hoja E2. Sí. Ahora le damos clic en Aceptar. Miren. Muy bien. Según en la, en la, en la presentación, ¿verdad? Es región por mes. Miren. Sí. Región por mes. Vamos a ver. Región. Por mes. Miren. Pero aquí sí nos van a aparecer los, todos los meses hasta junio. Y ahora vamos a dar clic donde dice totales. Miren. Voy a acercar un poquito de la tabla dinámica. Sí. Y le vamos a poner de una sola vez formato. Contabilidad. Sí. Para que se vea. Miren. Ok. Estamos hasta ahí. Sí. Fíjense que esta tabla tiene una característica que como solamente tiene tres campos, no podemos agregar un campo, o sea, un cuarto campo, por obviamente, por obvias razones, ¿verdad? Y otra cosa es que también, vean, se puede agregar en este caso, cambiar, por decirlo así, a filtros, cualquiera de los otros campos. Pero miren cómo deja al final lo que es, en este caso, la tabla dinámica. En este caso, si ponemos este, por ejemplo, solo nos muestra los totales generales, ¿sí? Porque no hay filas, miren, sí, aquí está la suma total, vean, vean, si lo queremos hacer por norte, vean, sí, entonces no hay manera de que se pueda generar un filtro. Eh, directamente en el área filtro, pero sí podemos filtrar aquí, vean, aquí sí podemos, vean, sí, aquí sí podemos nosotros realizar lo que sería en este caso los filtros, miren, sí, aquí nos faltó, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí lo que es el signo de dólar para lo de contabilidad. Muy bien. En este caso, ya podríamos nosotros volver a probar, ¿verdad? El caso de que quisiéramos ponerle la configuración de recuento. Y miren, aquí, obviamente tiene signo de dólar porque es la configuración anterior, ¿verdad? Pero aquí me está diciendo que en enero se hicieron ocho ventas, miren, sí, en febrero cuatro, en marzo solamente dos, en abril se hicieron ocho, en mayo ocho, en junio cinco, y para hacer un total en el primer semestre de treinta y cinco servicios, nada más. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista como servicio, miren. Obviamente aquí le podemos cambiar, vean, a número. ¿Sí? Y ahí podríamos nosotros seguir haciendo, ¿verdad? Lo que ya nosotros ya hemos practicado, ¿sí? Muy bien. Entonces, en este caso, fíjense que la, como les dije, la tabla es solamente de tres elementos, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer muchas cosas en sí, ¿verdad? Lo que sí podemos es hacer la variación en la configuración del campo de valor, en este caso, ¿sí? Acordémonos de que, como en este caso, el campo que está en valores es, es venta, ¿verdad? Entonces, podemos optar por diversas operaciones. Por ejemplo, el promedio también lo podemos tener, miren. Estas serían las ventas en promedio por cada mes y por cada región, miren, ¿sí? En febrero no habría nada, ni en marzo, para la zona este, para marzo en norte y en sur no se vendió nada para abrir la zona oeste, y para mayo solamente la zona norte. De ahí, enero y junio sí se vendieron por completo, miren. Podemos también realizar cierto análisis dentro del enfoque de los datos. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense bien. Yo voy a regresar esta tabla a la versión de suma, porque es la que teníamos al principio, miren, ¿sí? Les voy a dar, no sé mucho, unos 3, 4 minutos. Y quiero que, por favor, creen dos tablas dinámicas más por debajo de esta, ¿sí? Creen dos tablas dinámicas por debajo de esta, solamente que la única diferencia es que esta ya tiene los valores de suma. Quiero que me saquen una de promedio y una de las ventas máximas, ¿sí? Promedio, que ya la hice, pero la van a hacer ustedes, y la venta máxima. Hagámosla, por favor. Les voy a dar, cinco minutitos les voy a dar. Vamos a ver. Y el que va terminando me va enviando la captura aquí a Zoom. Vamos a ver. Hagámoslo, por favor. Recuerden, este libro no se los he mandado. Ustedes mismos, los que han estado acá en clase, lo han estado trabajando. Entonces, hagámoslo y en lo que se hizo esta cosa, que no sé por qué me vuelve a dar problemas. Vamos a ver. Gracias. 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 No tendrían que, sí van a variar, Douglas, porque una es el promedio, el otro es los valores máximos. Sí van a variar. No se preocupe, por eso no se preocupe. ¿Sí? En eso no se vaya a preocupar. Veamos, me confirman ahí. ¿Cómo vamos? Muy bien, Delmi. ¿Estamos bien? Ok, excelente. Muy bien. Veamos, Rebeca, excelente. Apliquemos el estilo, por favor. Ok, Douglas, ahí estamos. Muy bien. Si gustan, guarden esta como parte de la tarea. Vamos a hacer, creo que todavía me queda tiempito, ¿verdad? Para hacer y mostrarles otra cosa que tenemos que ver ahora. Son los colores que menos molestan. Sí, claro, Rebeca, es que ahí hay que buscar específicamente los valores, los colores, perdón, que menos nos hostillen, no se preocupe. Muy bien. ¿Sí? María, excelente. Ahí estamos. Ahí está. Almohadillas molestan. ¿Dónde están? Sí. Muy bien. Estamos. Vaya, vamos a ver ahorita, fíjense bien, algo muy importante que quiero que vean. Sí, ahí está. Les voy a hacer la demostración y les voy a pedir de favor, esta no es tarea, pero quiero que por favor lo tomen muy en cuenta, ¿verdad? Porque hasta donde hemos llegado ahorita hemos terminado lo de tablas dinámicas, pero hace falta una partecita y quiero que me pongan mucha, pero mucha atención. Fíjense bien. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? No, no. Ah, ok. Pensé que sí estaba compartiendo, que se me había perdido. Miren, tengo un solo relajo ahorita en la, en la, en la máquina que no sé por qué, pero bueno. Fíjense bien, fíjense bien, vamos a ver lo siguiente. Les voy a enseñar una tablet, un, un, un Excel que ya tengo preparado aquí. Solamente le voy a cambiar el tipo de, 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 de moneda, porque está en otro tipo de moneda. No vuelvo a pasar. Le presté unos archivos a una compañera. Híjole, me los devolvió todo desordenado. Qué barbaridad. Bueno. Este es un ejemplo, sí, porque más adelante lo vamos a volver a ver, pero se los quiero comentar ya para terminar, ¿verdad? Eh, lo que es esta, la primera parte de este, de este curso. Eh, no sé si me confirma si ven mi pantalla de presentación. Sí. Les voy a, les voy a pasar este archivo, miren, para que ustedes, si gustan, pueden, eh, eh, trabajar. Aquí tiene cinco ejercicios, miren. Tiene cinco ejercicios. Ustedes los pueden, eh, hacer. Solamente que todavía no les he explicado lo de, lo de la parte de, eh, ¿cómo se llama? De escalas. Eso todavía no lo hemos visto porque lo vamos a incluir en el de gráfico dinámicos. Para que tengamos, eh, segmentación para las tablas dinámicas, pero también lo que es la línea de tiempo para las gráficas dinámicas. Pero ambas se pueden usar tanto en tablas dinámicas como en gráficas dinámicas. Pues en este caso yo tengo una tabla, miren, sí, y en esta tabla me solicitan lo siguiente. Me, eh, me lo leería Jaime, por favor. Dice, mostrar suma de ventas por cada vendedor agrupado por tiendas. Insertar un campo calculado aplicando el diez por ciento a la suma de ventas. Muy bien, lo que necesitamos obtener es esta, esta vista, miren, sí, esta vista es la que necesitamos obtener. ¿Por qué? Tenemos los campos de tienda, los vendedores y sus ventas, pero queremos obtener un campo calculado por nosotros, sí. Entonces, vamos a seleccionar acá y vamos a insertar tabla dinámica, miren, toda la tabla uno y la vamos a insertar acá, miren, perdón, en una hoja existente, este sería acá y le vamos a dar a aceptar, miren, me voy a mover hacia la derecha. ¿Qué me están pidiendo? Decía, eh, Jaime, me están pidiendo las ventas por cada vendedor, pero agrupado por tiendas. ¿Quién está agrupado por tiendas? ¿El vendedor o las ventas? A ver. Las, el vendedor, ¿verdad? El vendedor está agrupado por tiendas, oiga, cada vendedor agrupado por tiendas. Entonces, las, el campo tiendas es el que tiene que estar hasta arriba. Se recuerdan de eso que les mencioné, ¿verdad? Vamos acá, miren, entonces, aquí en filas, lo voy a hacer por filas, voy a poner tienda, miren, y cualquiera diría que vendedor debería de ir en columnas, pero no. ¿Por qué? Porque dice agrupado. Entonces, vamos a mover vendedor por debajo de ventas, miren. Ya se fijaron, ya se fijaron la imagen, ¿sí? ¿Se parece o no se parece? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se va apareciendo? ¿María? Sí. Se va apareciendo. Muy bien. Exacto. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora dice, pero necesita la suma de las ventas, miren. Ah, entonces, el campo de importe, que en este caso es donde vamos a tener las ventas, lo vamos a pasar a valores, miren. Y ya tenemos aquí el campo de la izquierda y el campo de la derecha. Pero, ¿qué nos hace falta, María? ¿Qué nos hace falta ahí? El campo calculado. Ahora, les voy a enseñar esto. Vamos a colocar acá, miren. Lo vamos a poner en signo de dólar. Y esto, si quieren, como les digo, les voy a mandar el archivito completo para que ustedes lo quieran practicar. Y guárdenlo, porque lo vamos a utilizar en la próxima, en las próximas dos semanas, ¿ok? Así que si avanzan con las tablas dinámicas esas, vamos a tener buena nota, ¿ok? Ahora, miren, nos vamos a venir aquí a analizar tabla dinámica. ¿Sí? Y a mí me urge, me urge, fíjense bien, obtener el porcentaje del 10% por cada venta. Miren, aquí dice, a ver, ¿sí? A la suma de venta. O sea, esto quiero el 10% de esto también, de esto también y así. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Es bien sencillo. Fíjense bien. Vamos a analizar tabla dinámica. Primer paso. Segundo paso, ubicamos el grupo cálculos. Busquemos campo activo, grupo filtrado, datos, sección. Aquí está cálculo, miren. Tercer paso, buscar campos, elementos y conjuntos. Miren. Aquí está, miren. Ahora vamos a darle clic acá. Y aquí dice, miren, campo calculado. Y aquí dice campo calculado. Entonces, le damos un clic acá y nos aparece esta ventanita. Entonces, aquí dice descuento del 10%. Miren. Descuento. Bueno, lo voy a poner así como está ahí. Descuento. 10%. ¿Sí? O le voy a, o le puedo poner así para, para obviar. Miren. Creo que se entiende. Menos 10%. Se entiende que es descuento. ¿Verdad que sí? Muy bien. Ahora vean. Aquí el campo es este. Miren. El de importe. El que me interesa. Miren. Entonces, aquí le voy a poner textualmente la fórmula. Como importe es toda la columna. Entonces, yo voy a poner importe asterisco. ¿Qué? ¿Qué voy a poner ahora? La multiplicación a la que quiero llegar. Delmi. Por 0.10. Por 0.10. O aquí también. Aquí se abarca esto. Miren. ¿Sí? Ahora le vamos a dar clic en sumar. Perdón, perdón, perdón. Vamos a dar clic en aceptar. Y vean. Se agregó. Miren. ¿Sí? ¿Sí? El 10%. El 10%. El 10%. ¿Sí? ¿Qué les parece? Y los, y esos son campos que nosotros creamos. ¿Sí? Estamos. Este es el descuento del 10%. Miren. Podríamos crear otro. Miren. Vamos a venir aquí. Campo calculado. Y vamos a agregar otro. Miren. Vamos a agregar otro. Miren. Vamos a ponerle total, subtotal importe. Subtotal importe. ¿Qué sería el subtotal importe? Ah. Sería. Sería. El importe. Importe. Aquí. Vamos a poner. Importe. Menos. ¿Sí? Se supone de que eso es el nombre, ¿verdad? Vamos a tener que dar sumar para que nos dé y vamos a ver si nos funciona. Miren. 1200 menos 120 es 1080. ¿O me equivoco? ¿Verdad que si es 1080? Entonces ya hice una resta de estos dos, miren. ¿Sí? ¿Qué les parece esta parte de los campos calculados? Jaime. Creo que está bastante bien porque nos da la oportunidad de ingresar la operación que deseamos y agregarla al campo. A la tabla dinámica. A la tabla dinámica. Correcto. Sí. Imagínense que tuviéramos, esta es la venta, ¿verdad? Esta es la venta por tienda y por vendedor, ¿verdad? Y queremos darle, no sé, podríamos tener una columna de sueldo. No sé, se nos ocurre ahorita. Y que a esto le saquemos el 10% o el 5% y se lo sumemos al sueldo. También lo podemos hacer. ¿Sí? Todo está que comprendamos un poco lo del campo calculado. Esto que ustedes están viendo acá, ¿sí? Es el orden, miren. En este caso, el orden que trae la tabla origen. Porque si ustedes se fijan, aquí solamente habían dos columnas. Y aquí le estamos diciendo qué elemento estamos ocupando. Para este, para este de acá, simple y sencillamente era el 10% por el importe. Pero para este era el 10%, el importe menos el 10%. ¿Sí? Aquí es donde uno tiende a, y aquí le puede ir también, este, puede inclusive, aquí le dimos sumar para que lo agregara a la tabla dinámica. Miren. ¿Sí? Estamos. Muy, pero muy interesante, ¿verdad? María, no sé qué piensa usted. Bastante. Se necesita como más tiempo para ir analizando cada parte. Sí. En este caso, no, no hay mucho que analizar. Solo hay que comprender que en la parte superior va a ir el nombre del campo, que es el que se va a mostrar aquí en la fila donde dice tienda. Ah. Y en la fórmula, ahí sí, hay que comprender un poco lo siguiente. Que el, vamos a ocupar los nombres de los campos para crear la fórmula. Por ejemplo, para el 10%, como es la columna importe la que estoy ocupando, era, era esto. Miren. ¿Sí? Pero, ya teniendo este campo creado como, como menos 10%, así en la tabla ya existente. Veamos, ¿qué hizo por acá, don? Ah, de la que acabamos de hacer, dice usted, o de cuál. Ah, muy bien, vean. Aquí el compañero, sumarle, ¿cuánto le sumó? Uy, suma de cálculo, cálcula y 10. ¿Qué le hizo? En la tabla existente, menos 10% anteriores. No entiendo ahí cómo le hizo, promedio de ventas. Ah, y ese es el promedio. ¿Y le suma qué? Explíquenos, porque no sé cómo le hizo ahí. Pero sí, le funcionó la operación, pero hay que determinar qué es lo que se está haciendo. En la columna donde dice, suma de cálculo, cálculate 10. ¿Sí, Douglas? Estamos. Tal vez nos explica ahí cómo lo hizo. ¿Sí? Vaya, entonces, ahí es donde hay que tener cuidado. De ahí, lo que hay que hacer es, y yo lo prefiero así, es, es sumarle a los campos, ¿sí? Porque cuando usted le suma, obviamente, estos se van a ir creando en orden. Veamos. Vamos a ver ahora. Calcular menos 10%. Muéstreme la forma. Puede mostrarme cómo puso en la fórmula. Aquí en el campo este, miren. En este campo, lo dice fórmula. Para calcular esto. Douglas. Esto lo pueden probar con la tabla dinámica que acabamos de hacer también. En esta, por ejemplo. Ah, es que tengo abierto esto, perdón. Aquí, ¿qué podríamos obtener? Podríamos calcularle a esta. Miren. Lo voy a hacer aquí. Podríamos calcularle a este. Un campo calculado. ¿Sí? Que se llame, eh, por sen... ¿Cómo sería en este caso? Sería... Ah. Espérenme. Estoy, estoy pensando cómo lo harían. Como es general, podríamos poner a un... Y eso no se puede pasar a porcentaje. Eh, no. Aquí no lo podríamos hacer dentro de la tabla dinámica. Porque, este... Pero me estoy pensando ahorita. Porque tenemos que usar los nombres de los campos. Entonces, aquí tendría... Ah, aquí tendríamos que poner, por ejemplo, el... Comisión... 15% lo voy a poner. Entonces, aquí sería... La venta... Por el 15%. Le doy sumar... Y le doy aceptar. Pero miren. A cada suma le saca el 15%, ¿Ven? ¿Sí? Y miren lo que hizo aquí en columnas. Le agregó el valores. ¿Por qué? Porque es un campo calculado, ¿Ven? ¿Sí? Y al final tenemos, miren. La... Los totales y sus sumas completas del... Del total de la comisión. O sea, me lo da por separado. Por ejemplo, este, este, este. Aquí no hay. Aquí tampoco hay. Entonces, no se suman. Y aquí, esto me dio... 7,360. Vamos a ver. 7,360 con 80 centavos. Entonces, sí. Está sumando las sumas de comisión. Para cada venta. Y aquí me está dando las sumas totales de cada mes. Entonces, me da dos... Perdón. Una columna al final. Y una columna adicional por cada mes. En este caso. Me hizo la tabla más grande. Pero eso me da a entender de que sí está funcionando. Miren. Sí. ¿Ven? Sí. Y aquí está, ¿Ven? Y sí funcionó. ¿Por qué? Porque a cada valor le multiplica. ¿Diga? Hola, hola. Diga. Quizás veo que sí funciona. Y quizás es lo que usted mencionaba de que por la estructura, ¿verdad? En este caso, para haberla hecho con la estructura que usted tiene en el otro ejercicio, tendrían que haberse ubicado los meses junto con las regiones, ¿verdad? Y entonces estaría organizada de la misma forma que la suya. Veamos si es verdad lo que dice la compañera. Permítanme. Vamos a quitar valores de aquí. Me voy a venir para acá. No es mes. Ajá. Y ahora venta. ¿Y ya se fijaron algo? Ahí me quedó comisión. Miren. Vamos a pasar mes acá. Quiero ver si lo podemos reemplazar. Y ahora ponemos la comisión en columnas. Ah, no. Aquí tendríamos que hacerla. Perdón. Hoy sí. Campo calculado. Vamos a hacer uno nuevo. 15%. 15%. Que sería venta por 15%. Sumamos y aceptamos. Miren. Este es el valor del 15%. Y aquí no lo estamos sumando todavía. Miren. Veamos si es verdad. Esto por el 15%. Da 1,370.40. Ah, pues sí. Miren. Sí. No sé si tienen alguna pregunta. Este archivo se lo voy a compartir. La tarea ya lo terminaron. ¿Ok? Así que. Hola. Diga, Rebeca. Tengo una consulta. Sí. Este. En el caso de que yo haya hecho un campo calculado y yo lo quiero cambiar de orden. ¿Este podría o no se puede? Vaya. En ese caso. orden de resolución. Quiero ver si podemos ver algo. Ay, espera. Este es para ser afectado por los humanos. No, este no es. Vaya. En ese caso. Fíjense que en ese caso ya va generando un orden. Por ejemplo, voy a crear una multiplicación del 5%. Por ejemplo. Campo 1 le voy a llamar. Venta por 5%. Me voy a poner acá. Aquí donde dice venta. Y le voy a dar sumar. Y siempre me lo agrega al final. Miren. Sí. Me lo está agregando al final. ¿Verdad? Entonces. Si le damos acá, por ejemplo, insertar campo. Campo 2 le voy a poner por el 18%. Si le doy ahí y le doy aceptar. Siempre me lo va poniendo en el orden consecutivo. Ahí no podemos moverlo directamente acá en la tabla dinámica. Si no, no lo podemos mover. Ya lleva ese orden. ¿Sí? Mira. Carlos, pero desde la tabla del gráfico que nos sale a la derecha, sí se puede modificando en suma de valores. ¿A dónde? Bueno, acá en donde dice valores, en los filtros. Yo ahí moví y me rotaba los valores. ¿A dónde? ¿En qué parte? A la derecha, en la parte de filtros. En el panel, dice él. ¿A dónde, María? En el panel, entiendo yo qué dice él. Ajá. Ah, esto, dice usted. Esto. Ajá. Sí, ahí. Es que sí. La ubicación la podemos modificar aquí en valores, pero no existe un método dentro del conjunto de campo calculado. Es que antes, antes en los primeros, en algunos Excel que, no sé si les he comentado que habían unas versiones beta, que esa opción la traían acá. O sea, traían un botoncito, dos botoncitos, uno para subir y uno para bajar. Entonces, ahí sí estaban para no hacerlo acá, porque mucha gente se confundía y ponía los campos de otra manera y los cálculos le cambiaban. Pero sí, aquí es lo que le quería terminar de decir a la compañera, pero aquí en valores sí podemos hacer así como lo hicimos con los diferentes campos que vamos colocando en las áreas. Entonces, aquí podemos pasar esta, por ejemplo, para acá y vamos colocando este otro para acá. Entonces, ahí sí le podemos poner nosotros la diversa posición que nosotros queramos. Rebeca, ¿oy sí? Gracias, sí. Ok. ¿Se pueden hacer campos calculados con datos externos de la tabla dinámica? No, creo que no. Con datos externos se refiere a qué del MIG. Con esa pregunta termino porque... Por ejemplo, algún... Ajá. Dígame. Por ejemplo, algún condicional o alguna búsqueda que se quiera hacer de los datos que ya proporcionan y que estén en otra tabla. No, ahí sí no. Bueno, solamente podemos trabajar con los elementos que tienen, que están propios. Ahora, cuando es... Si en algún momento llegamos a ver lo del Power B, ahí creo que sí se puede. Ahí se puede manejar más de un elemento fuera de la hoja de cálculo. Pero aquí no se puede. En tabla dinámica no se puede. Sí, eso le iba a comentar yo también que ahí en la misma columna esa de cálculos que sale, sale una opción de relaciones. Ahí estaba viendo que sí se pueden relacionar. Sí, podemos relacionar, pero directamente con los elementos que pudieran estar involucrados. O sea, que digamos abre dos Excel usted, en ese momento sí podemos hacer un vínculo con el otro archivo, pero los dos archivos tienen que estar abiertos. Uno. Y lo otro es que debemos establecer esa relación, pero directamente no. Tiene que ser indirectamente, Gustavo. Pero ahí es donde usted dice, ahí es donde se construye esa relación. ¿Ok? Bueno. No sé si haya alguna otra pregunta. Yo tengo una consulta, pero no sé si lo va a hacer las próximas clases, porque menciona que en las otras ya vamos a ver lo gráfico, ¿verdad? Sí, correcto. Dígame. Hasta ahorita hemos hecho tabla dinámica, pero la base de datos se encuentra en el mismo archivo. No tenemos diferentes tablas para tener diferentes, como diferentes bases de datos de donde se pueda crear una tabla dinámica. No sé si vamos a ver eso así o si no se puede hacer. ¿Cómo no? Lo que sucede es que como les, al principio, no sé si usted se recuerda, les comenté, estamos usando pequeñas tablas o pequeños rangos de datos, este, porque ya, o sea, ocupamos el mismo principio. Si se puede con algo pequeño, lo podemos extender a la cantidad de datos que se nos presente. O sea, si lo puede hacer con, ¿qué? 50 datos, ¿qué no va a hacer usted con un millón? No sé si me doy a entender, ¿sí? Entonces, pero si usted, el problema es cuando, por ejemplo, con las, con las actividades, es que me tocaría estarle dando todas las, todas las bases de datos a ustedes, porque si les digo, miren, vamos a hacer esta tabla y, y ya con 25 archivos, perdón, este, ítems, nos está costando. Bueno, en la redacción tendría que estarle dando el archivo digital. Estamos. Entonces, por eso hemos empezado así, María, pero vamos a, voy a, voy a revisar eso para, para lo de las tablas dinámicas, para lo de las gráficas dinámicas, y vamos, voy a ver si podemos, este, extender un poco más en cuestión de datos y en cuestión de campos. Porque sí, hemos estado trabajando con, ¿qué? De tres a ocho, a siete campos máximo, ¿verdad? Pero, voy a ver si puedo crear una pequeña base de datos, por lo menos de unos diez mil datos y a ver qué podemos, con lo que podamos practicar. O que sean datos en diferentes hojas y crear la tabla en otra hoja, porque así no hemos hecho. Ah, no, 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 pero les comenté que lo estábamos haciendo en la misma hoja, porque ustedes para entregar las tareas, lo iban a hacer así. Entonces, va, hagamos algo. Eh, ya me tardé un montón, no me regalen. Voy a ver si podemos hacer lo que les dije del proyectito, ¿verdad? Para estas dos semanas que nos hacen falta. Y al final podríamos entregar solamente un archivo, pero eso sí, tendría que estar trabajado con la primera y cuarta semana del curso. Es decir, con la primera semana que vimos del curso de tablas dinámicas, la semana pasada, y la última semana. Bueno, pero voy a analizar esto el fin de semana, y yo les comunico ya el lunes, cuando empecemos. ¿Estamos? Muy bien, solamente les tomo captura de asistencia. Permítanme que no las, no las, no las he tomado. Permítanme. Ahí estamos. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Descansen, ¿verdad? Y, eh, ya les voy a mandar el archivo para los que quieran, eh, ejercitar un poco con esas tablas. Ahí hay algunas que ya hicimos y otras que no. ¿Hola? Este lo subimos ahora al drive. Sí, ya con este ejercicio que acabamos de terminar, eh, ya lo pueden subir al drive, ¿ok? Gracias. Bueno, a ver si no me regañan por estos 12 extras, porque no me los van a pagar. Uy, no me vayan a regañar. Pase feliz noche, chicos. Bendiciones. Cuídense y feliz fin de semana. Adiós. Buenas noches. Cuídense.